¡No será posible! ¡Estoy harto de vos! ¡Te vas ahora mismo de acá! ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo que pasa? ¡Esto pasa! ¡Mirá! La policía lo está buscando a ese. Y me llamaron a mí para declarar. Y yo nunca en mi vida pisé una comisaría y ahora tengo que ir por vos. ¿Yo qué carajo tengo que ver? ¿Cómo que no tiene nada que ver? Ese hijo de puto, ese matón de mierda, ¿no trabaja para vos? Sí, sí, pero ¿qué carajo tengo que ver yo? ¿Yo qué sé en qué ando ese tipo? Lo he hecho. No, 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 vos no vas a echar a nadie porque vos estás echado. Te vas ya de esta empresa, ya te vas. No, no, no me podés echar a mí. ¿Cómo que no puedo echarte? ¿Cómo que no puedo echarte? ¡Mirá lo que hago! ¡Mirá! ¡No puedo hacer que se le cante al culo! ¡Porque esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Incolumnio, no, malo que quiero! ¡Incolumnio! ¡Incolumnio! ¡Incolumnio, si no te cago a trompadas! ¿Porque qué vas ya mismo? ¡Te rompo la gá infeliz! Andate a Misiones, a cualquier parte. Escondete bien lejos porque mañana cuando vayas a la policía te vendo. ¡Te entrego! ¡Te lo digo bien en serio, ¿oíste? ¡Y ya sé que lo decís en serio! ¡Si no te ergaste cuando el chito no lo vas a entregar ahora, hijo de puta! ¡Ahí está el tema! ¡Ese es el tema! Vos no tendrías que haberte salvado de eso. ¡Te tendrías que haber muerto ahí! ¡Me mirá, haces tu gran favor! Andate, andate al lado mío, no quiero verte más Pa' tu cara dice otra cosa, parece todo lo contrario A mí qué me importa que dice mi cara, yo no quiero verte más y listo Sus canas, los canas conmigo no van Pero cuál es el problema, vos sos abogada, vamos a estar un mes hablando ¿De verdad no me querés ver más? No, no te quiero ver más ¿De verdad? Sí Bueno, entonces nunca más Nunca más Entonces no me busques tampoco No, no te voy a buscar ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? No, nada, que te vas con la abogada, vamos a ver cómo ella te salva la vida Dejá todo así ¿Qué pasó, Darío? No pasa nada Pasa que mi viejo tiene razón Nada de esto es mío Yo nunca tuve nada, Coqui Y eso tiene que cambiar Todo esto tiene que ser mío Tiempo al tiempo, Darío Ya todo va a llegar ¿De qué estás hablando? De que hay solo una manera de que todo esto sea mío Heredarlo Todos los viejos son iguales Un poco calentones Mirá, si el asunto es el conejo, lo limpiamos inmediatamente No, el tema no es el conejo El tema es que estoy harto de que me trate como un pelotudo De que me basuré todo el día, ¿entendés? Vamos a ver cómo se siente él ahora Escúchame Lo vamos a secuestrar Y como nadie va a pagar el rescate Lo vamos a tener que matar Darío No me rompas más las pelotas Vas a hacer lo que te digo Y esta vez no puede haber ningún error, ¿estamos? ¿Quién es? Policía Laura, dejáte de joder No No, no, en serio Dejáte de joder vos, Federico ¿Yo? Estás detenido ¿De qué hablas? Que estás detenido ¿Estás en pedo? Son órdenes Soy policía y vos sabés muy bien de qué te estoy hablando Vas como un tren descarrilado Por las noches mataninas De corazones acabados De mujeres asesinas De mujeres asesinas Vas con el cuerpo mutilado Y agotado de esperanzas Y Dios anda olvidando Que Lucifer te amenaza Que Lucifer te amenaza ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tá no un cambio en mirada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pámonos en piscina!